Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y hoy quiero hablar sobre las nuevas notas del parche. Tenemos parche el día de mañana, ¿ok? Hoy viene un nuevo parche para arreglar un par de cosas que llegaron con la última actualización del juego. Antes de pasar al parche, quiero hablar también sobre el tema que es bastante controversial y es que tuvimos otro problema con dupeos, ¿bien? ¿Cómo lo están tratando ahora? Por lo visto, ya mucha gente fue suspendida y aparte de eso, hay gente que se le va a extender la suspensión. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, ¿vale? Es investigando ítems adicionales para seguir removiendo ítems del juego, ¿vale? Pero no solo eso. La suspensión para muchos parece ser que dice una cantidad de días pero realmente se puede extender porque no les van a dejar entrar al personaje hasta que eliminen todos estos ítems que fueron dupeados. No hay permavans, por lo que estoy entendiendo acá, ¿vale? Pero definitivamente hay una mayor limpieza y hay un timeout prácticamente, un baneo momentario, ¿vale? Para toda esta gente. No creo que sea la mejor decisión, para nada, en absoluto. Me gustaría un permavans para todo el que quiere lastimar el juego. Pero bueno, por lo menos están preocupando por limpiar toda esta cantidad de ítems que están viniendo. Ahora, por la parte positiva, vamos a la parte positiva porque decidí empezar con la negativa. No sé por qué, ¿vale? La parte positiva, actualizaciones y correcciones generales. Acaban de llegar un par de correcciones a cosas que vinieron con el último parche. ¿Vale? En el último parche llegaron un par de bugs a la jugabilidad a pesar de que cambiaron todo para que dejaran ser así. Hay dos armas específicamente que se han visto más afectadas por esto. La espada, ¿vale? El tajo volador se había interrumpido cada vez que recibía el impacto de un ataque, ¿vale? Por lo tanto, la espada no estaba valiendo para nada para la gente de destreza. Manopla de vacío, también se ha corregido un error en el cual, por lo visto, retomaba CDs constantemente. Hay demasiado mago por allí fuera y ahora lo entiendo. ¿Vale? Ahora sé por qué. Este bug se va a arreglar el día de mañana. En cuanto a las habilidades de oficio. Resulta que la tala, como prometieron, va a sufrir un cambio en la curva de experiencia. Debería ser más fácil subir los primeros 100 niveles. Se va a notar mucho más allí. Pero también han reducido la cantidad de experiencia que hace falta en el resto de niveles. ¿Bien? Han arreglado toda la curva para que la experiencia sea más fluida. Y se nota mucho que la tala no estaba bien distribuida con el resto de habilidades. Si te pones a minar, subes mucho más rápido esa profesión que la tala. Y la tala, la verdad, es que a mucha gente le gusta, pero a otros nos da pereza. Me incluyo a mí dentro de toda esta cantidad de gente que no disfruta de la tala. ¿Vale? Sobre las estaciones de artesanía. Para todos los que somos hispanos, para todos los que hablamos en otro idioma. Y no hablamos en inglés y tenemos el juego en otro idioma. Pues resulta que aquí hacen énfasis en que las han arreglado. Han arreglado las mesas en principio en alemán o francés. Pero asumo, ¿vale? Me gusta asumir y creer que también las han corregido en español. ¿Vale? Para que podamos utilizar las mesas de crafteo sin problemas. ¿Vale? En cuanto a la guerra. Por lo visto, han habido dos errores que están sucediendo recientemente. Ya voy a mencionar y ya voy a hablar un momento sobre algo que están diciendo aquí en el chat. No me había dado cuenta. Y es el tema de la gente haciendo transferencias. ¿Vale? Vamos a hablar de eso en un segundo. Pero el punto es que la gente se está transfiriendo. Está utilizando su token. Hay mucho revuelo. De repente llegó un montón de gente con una idea de transferencias. Y resulta que varias compañías se quedaron sin defensores. Así que por alguna razón no comenzaba la guerra. Si la compañía defensora no tenía miembros. Y también se ha corregido un error en el cual el costo de la guerra no se reembolsaba. Si el servidor estaba en mantenimiento. Cosa que ya saben que las guerras ahora no se pueden pedir. ¿Vale? Si están en mantenimiento. Igual que las invasiones y todo el tema. Quedan como en stand-by. Quedan como canceladas y se tienen que volver a repetir todo. Es un error que lleva rato teniendo el juego. Ya por fin lo arreglaron. El tema de expediciones. ¿Bien? Para todo aquel que quería hacer Lazarus. Porque casualmente era Lazarus la que tenía la mutada esta semana. Por lo menos en mi servidor. Ya la cambiaron. Pero resulta que Lazarus estaba mal. ¿Por qué? Porque a mucha gente de repente le caía un bug. En el cual Lazarus tiene una etapa que tiene como un acertijo. En el cual tienes que pisar las teclas o los puntos correctos. Pues la puerta que se tenía que abrir no se abría. Y no podías avanzar en Lazarus. Perdías tu token. ¿Vale? O tu orbe. De Dungeon. Luego. El tema de expediciones. ¿Bien? Se ha corregido un tema. Que era importante. Y es que las orbes de mutadas. Se pueden comprar a partir del parche. De este que va a meter mañana. Cada tres días. La idea es que esto pasara con el parche oficial. La semana antepasada. ¿Vale? Pero. No se pudo hacer. Y por lo visto. Todavía tenía un cooldown de una semana. Ahora en vez de una semana. Va a poder ser cada tres días. Los orbes de expedición para Genesis y Lazarus. También se van a poder comprar cada día. Cosa que está súper guay. Porque de nuevo. Está corregido por fin. Y vamos a poder hacer Dungeons diariamente. Cosa que antes no era una opción. Está muy muy bien. Siempre y cuando tengas tus suficientes tokens. Para estar comprando lo tuyo. ¿Vale? Aparte de eso. También recalcan acá algo importantísimo. Y es que estos cambios. No afectarán a los orbes que tengan activo el tiempo de recarga. ¿Qué quiere decir esto? Si te faltan cuatro días. Para tú poder comprar tus tokens. O dos días. O veinticuatro horas. Igualmente tienes que esperar que se termine ese cooldown. Para que se haga efectivo todos estos cambios anteriores. También un poco tocapelotas. Si me lo preguntan. Pero bueno. Un poquito de dulce y amargo. Uno de cal y una de arena. Buffer de comandos. Se ha corregido un error. En el que los comandos almacenados al buffer. Antes de que el jugador se viese afectado. Por un efecto de control de masas. Se activaban al finalizar el efecto. ¿Qué pasaba aquí? Pues resulta que el CC estaba funcionando de forma rara. Para mucha gente. Y se ven las VGs. Estaba jugando VGs también todo este rato. Llevamos rato en el chat. Estaba hablando un montón de cosas. Y resulta que ciertamente. Hay como un CC raro. Al finalizar las acciones. En lugar de al comenzar las acciones. Y resulta que no está tomando muy bien. El tema de los CCs. Van y vienen. Te afecta o no te afecta el bug. Constantemente. Y ya está corregido para el parche de mañana. Otra cosa importante. Es que se ha corregido un error. De que al tratar de utilizar una habilidad. Y después cambiar de arma. Le pasaba a mucha gente. Que al cambiar de arma. Utilizaba la misma habilidad que estuviera en ese botón. ¿Bien? ¿Qué pasa? Lo han corregido. Para que tú puedas cambiar de arma. Sin activar una habilidad. Que no tienes en mente. O no tienes ganas. O no planeabas activar. ¿Vale? Por ese lado. Esas son todas las notas del parche. La verdad es que. No sé si hay un bug más por allí. Tengo entendido que no. Que no hay nada que se les esté escapando a esta gente. ¿Vale? Pero ahora. Otro detalle. Otra reflexión. Que también creo traer. Importante a todo esto. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Y es que. Ha habido mucho revuelo. En la comunidad española. Sobre todo. E hispana. ¿Vale? Sobre qué hacer porque los servidores están muriendo. ¿Por qué digo comillas? Porque los servidores no han cambiado mucho la población realmente. En las últimas tres semanas. No ha habido una bajada drástica. De hecho. Lo que pasó es que el sábado. Por alguna razón. Hay mil motivos. La mayoría de los servidores. Y el juego mismo. Perdió mucha gente. Pero. No solamente repuntó el domingo. Sino que el lunes y martes. Hemos tenido más gente todavía. Así que. ¿Qué ha pasado? Pues eso ha hecho que mucha gente se una. Algunos streamers dieran sus opiniones. Apresuradas. De que todo el mundo debería irse. Y debería utilizar sus tokens para cambiarse. Mi recomendación. Tengan cuidado con esto. ¿Ok? Mucha gente de la comunidad española. Como Kort y Bengodi. Se unió. Para averiguar qué estaba pasando. Ya que muchos habían ido a un servidor alemán. Esto. Libertad a cada quien. Hacer lo que quieran. Para mí es un error. Para otros no. Piden los que se fueran. Pero resulta que. Participé en esta. En esta reunión. Y estuvo también. Todo organizado. Por una persona que se llama Furcross. Gigiza Furcross. Porque ha hecho una pedazo de colaboración. Y una pedazo de reunión. Con más de 300 personas. Que representaban. En general. A 900. Por la cantidad de líderes de Gids. Y por la cantidad de gente que había. Y se ha llegado a un acuerdo. De que todo aquel que tenga. Tokens. Y está en Bengodi. Pues se pueda pasar a Kort. ¿Vale? Y yo lo resumo. En un punto muy importante. Gente. Dependiendo del servidor. En el que estén. Si tienen los recursos. Para cambiarse. Y de verdad. Están incómodos. Cámbiense. Pero si quieren jugar. En su idioma. Sobre todo a la gente de España. Porque entiendo que. Esto ya le ha pasado mucho. A la gente de Latinoamérica. Pero sobre todo. A la gente de España. No se vayan a un servidor. En donde saben. Que no van a aguantar. Porque la barrera del lenguaje. Es muy complicada. Si están en Bengodi. Vénganse a Kort. Si no pueden salir de Bengodi. Porque no tienen token. Hablen con su gente. Utilicen el global. Entérense de que está pasando. Cumplo simplemente mi rol. De haber estado allí. Haber escuchado todo esto. Haber participado activamente. En esta decisión. Sé que. Habrán algunos. Que estarán muy contentos con la idea. Otros que no tanto. Pero bueno. Ese es el resumen del día de hoy. Con notas de parche. Resúmenes de lo que ha pasado con la comunidad. Y un poco más. En general. Espero les haya gustado toda la info. Gracias por llegar hasta aquí. Llegaste hasta el final. Eres parte del team final. Déjame en tus comentarios. Aquí el hashtag. Team final. Y aparte de eso. Recuerda suscribirte. Si te gusta todo este contenido. Y estás viendo información. Y no sabes si volver. Si no volver. Qué hacer. Qué no hacer. Y estás viendo estos vídeos recurrentemente. Suscríbete. Venga. Hasta luego. Chao. Chao.